1, 2, 3, 4, al frente, ras, ok, vean, doble play, así, 1, 2, 1, 2, frente, con el otro pie, es para cambiar de base, frente, ras, ok, doble play, 1, 2, 1, 2, frente con el otro pie. Vuelta, al frente, ras, me vacilo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, frente, vamos, 1, 2, 3, 4, al frente, vuelta, cambio de base, al frente, el otro, doble play, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, el otro al frente, vuelta. Vamos, vamos, frente, ras, ahora vean, vacilarse y mentira, con la mitad, 1, 2, 3, 4, al frente, sale, frente, vacílate mentira, 1, 2, 3, 4, al frente, vacílate mentira, 1, 2, 3, 4, al frente, vamos. Cambio.